En el car fishing utilizamos alarmas, en este caso es una alarma digital que una vez encendida cualquier movimiento de la línea hace que la alarma pite. En caso de una picada en la que la carpa huye, la alarma suena y pasaría lo mismo en una picada en la que la carpa deja la línea despejada. Hoy como hace mucho viento vamos a usar un plomo trasero, un plomo cautivo. La forma de colocarlo es en la línea ajustando el clip y dejándolo caer. El plomo trasero se va al fondo y así evitamos que el viento nos mueva la línea lateralmente. Ya solo nos queda esperar a que piquen.